Bienvenidos felinos y felinas al Gato Diosimandia, segundo episodio de la segunda temporada de Foundation. Esta serie es una maravilla visual de Apple TV que continúa por un camino que probablemente a los lectores de esta obra no les guste. Pero bueno, vayamos más o menos explorando qué hemos visto el día de hoy. Más allá de viajar por Synax, por Sigüena, este planeta que creo que no volveremos a ver nuevamente Trantor, también vimos que vamos a llegar a un lugar llamado Ignis y se han presentado algunos personajes, o mejor dicho, los han nombrado y que ya veremos cómo los abordan en esta temporada. Hay ahí algunas sorpresas. Y todo arranca con este tema en el errante. Recuerdan, tiene que volar, pero está ahí con un problema con la nave y ahí ha aparecido Zeldon, que básicamente estuvo consciente todos los años que Gal estuvo suspendida en criogenia y le encara todo, pero se acaba todo rápido. Se acaba todo rápido porque prima la supervivencia, ¿no? Como que Salvor le dice, oye, ayúdanos con esto. El de una soluciona el tema de la nave, pero algo tenía que moverse afuera porque tanto tiempo sumergido el errante no podía pasar, digamos, sin problemas. Y era demasiado conveniente que todo funcione tan bien. Y hay ahí una pequeña escena de valentía en el cual Salvor sale para poder habilitar la nave. Claro, algo medio raro cómo se podían comunicar desde lejos, o al menos el detalle de que si tenía un transmisor para comunicarse con Gal no fue del todo obvio. Pero, bueno, felizmente logran irse con un paisaje bellísimo y todo está bastante, bastante bien. Lo que queda claro también es que la segunda fundación era absolutamente necesaria para los planes de Harry Zeldon y gracias a lo que hizo Gal, que no tiene sentido en el final de la primera temporada, no tiene absoluto sentido. Y acá como que ella también dice, no, es que simplemente fue una reacción por lo de Rage y que esto que el otro, pero bueno. Bueno, simplemente sucedió. Podría haber, podría haber, eso nos dejan al final. Ya veremos qué descubrimos en Ignis el próximo episodio, si es que llegan ahí. Lo que sí me parece muy curioso es que sea tan fácil el pilotear una nave. Así que voy a, voy a, digamos, atribuirle este hecho a que Gal puede pilotearla y ponerla como que medio en piloto automático, por así decirlo, sin haber recibido instrucciones, porque Harry Zeldon lo hizo. Simplemente eso. Harry Zeldon se metió en los controles y lo terminó haciendo. Pasamos a este planeta llamado Sigüena, donde conocemos a esta gente de la iglesia galáctica, pues no todo vestidos de un rojo carmesí potente. Y alguien ha muerto. Alguien ha sido asesinado por los fanáticos religiosos, por así decirlo, que están en contra de todos estos adoradores de Harry que vienen a ser los magos que se mencionaban en el primer episodio. Esa es una buena revelación. Y que básicamente son charlatanes. Charlatanes que usan tecnología para hacerse pasar por cosas que no son y poder recaudar dinero y adeptos para la causa. ¿Cuál es la causa? La gran guerra que están queriendo financiar contra el imperio. Al fin y al cabo, eso es lo que parece. Eso es lo que es. Me encanta este guiño. Ni siquiera es guiño. Esta es totalmente directo el cómo nos muestran que la fe es una herramienta de manipulación para ciertos intereses que ni siquiera tienen que ver con la fe misma. Pero bueno, ahí vemos una criatura rara llamada Becky, que me pareció bastante interesante. Y ya ahí vamos a ver qué otras cosas nos traen Sigüena. Porque hay un dato curioso allá. No sé si se dieron cuenta. Cuando estaban en el mercadín donde esta chica, que terminó siendo la hija de alguien importante en términos, estaba siendo, iba a ser atacada alguien, que esas ropas de vaqueros, la verdad es que me sacó un poquito el episodio. Se tocó la 100 como si estuviera grabando algo. O sea, está espiando para alguien. Eso me hace creer que de repente podamos ver algo más de Sigüena, tal vez. Porque no creo que haya sido simplemente algo para este episodio parte de esta gente. Porque aparentemente esta gente no tiene nada que ver con tecnología. Pero ya lo descubriremos luego. Espero que no sea simplemente un error y que no se vaya a usar este, esto que nos presentaron. Pasamos a Trántor. Todos súper felices por el tema de la, del, del dominio, ¿no? De la reina que está llegando. Y de hecho, el hermano Día tiene esta conversación con, con Demercel sobre lo que está pasando y cómo pueden contemplar una batalla contra la fundación. Ella le da un candidato. Él tiene su berrinche, por así decirlo, pero le dura poco tiempo. Es como que ya está contemplado todo esto. Pero lo curioso es, y por eso lo uso como imagen de esta miniatura, de este episodio, me llamó mucho la atención el rostro con el que Demercel observa el cuadro. Y será, será que en esta adaptación, será que acá lo que nos van a comenzar a comenzar a mostrar es el posible ascenso de Demercel? ¿Podría ser eso lo que nos comiencen a contar más adelante? Vamos a ver. Puede haber muchísimas, muchísimas sorpresas con esto. La reina aprieta todos los botones para que se anule el matrimonio. Es alguien que quería ser diletante, pero no puede ser porque su familia tuvo un accidente, así que ella se tiene que hacer cargo. Y me imagino que su falta de conocimiento en todos los temas de reinar ella los trata de suplir con esta acidez con la que se refiere contra todos. Y de repente nos han intentado hacer creer o nos han hecho una... Claro, yo creo que por ahí va. Existe la posibilidad que el imperio haya generado ese accidente para que ella termine siendo la que gobierne ahí porque el imperio realmente la necesite. Y otra cosa es que el hermano Alba se siente que realmente tiene interés en ella. Podría haber ahí un conflicto con el hermano Día que lo suyo es meramente conveniencia política y nada más. De repente por ahí haya alguna exploración también. Me pareció bastante curioso que la puedan llevar a la cámara de clonación, ¿no? Donde están todos, todos los... Incluso hasta los reemplazos. Eso me pareció increíble. Y me gustó que haya hecho la pregunta sobre Demersel porque sí, tú y yo sabemos que es un robot, pero la gente no sabe. Y es algo que se deberían preguntar si es que no se preguntan. Pero lo que me pareció muy raro es la cantidad de información que ella maneja de cosas que se supone que eran solamente rumores y que se supone que se contuvieron. Entonces tiene alguien dentro, tiene un espía. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿De repente Demersel filtra información? Hay cosas, hay cosas que podríamos comenzar a ver. Ya Gal con Salvor y con Feldon comienzan a darse cuenta a dónde tienen que ir. Tienen que ir a Ignis. Ahí comienzan a ver cosas. Sale ella un viaje en el futuro, ¿no? Que tiene que ir con su conciencia y todo esto. Para ello tiene que quedarse sin aire porque así es como lo hacían en Sainax. Todo un tema, todo un tema. Y vemos al mulo. Vemos al mulo. Pero en un escenario tipo Terminator, ¿no? De la clásica persona escapando de su... del T-1000 que lo está persiguiendo. Una escena interesante. Pero se comienzan a meter varios conceptos, ¿no? Tenemos al mulo. Tenemos a los mentálicos también, que vienen a ser las fuerzas de Gal. Y nos venimos a enterar también que Salvor muere ahí. Pero no sé si les pasó. Pero a mí realmente me daba igual. O sea, no me generó ningún nivel de preocupación ni nada que Salvor haya muerto. Y creo que eso es porque en la serie han fallado en hacer que realmente estos personajes, o al menos Gal y Salvor, realmente nos importen. Yo creo que por ahí hay un pequeño problema en cuanto a la construcción de estos personajes. Y en términos vemos que están ya esperando la llegada del salvador, ¿no? Del gran Harry Seldon. Vemos cómo llega también, llegan los clérigos después del viaje y simplemente es como que ninguneado, no pasa nada. Eres un recurso más. Y el gran Jager, ¿no? El protector es quien se va a encargar de hablar con Harry. Llegan a la fundación, a la bóveda. De nuevo vemos todo este espectáculo, cómo se clarifica, deja de ser negro y se pone hermoso. Y él como que no sabía yo identificar si estaba haciendo un show o realmente estaba recibiendo, o sea, estaba hablando. Y cuando trata de meterse, o sea, ahí es cuando se supone que Harry Seldon es quien lo termina desintegrando y dando el mensaje de buscar a Hover Mollow. Entonces yo digo, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo han matado? Puede ser una advertencia, ¿no? Tipo la ira de Dios, de miren lo que están haciendo con lo que les pedí, ¿no? Miren el trabajo que han terminado haciendo con mi palabra. Puede ser por ahí que vaya la cosa. No sé en realidad qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Porque ya sabemos que hay dos Seldon, ya sabemos que uno tiene información, que el otro no. Y que la misión del Seldon y de la segunda fundación es evitar que la primera fundación se vuelvan los nuevos tiranos y los nuevos malos del universo. Y que eso todavía no va a pasar, pero es uno de los futuros posibles. Hay cosas muy, muy extrañas, pero creo que el episodio se llevó bastante, bastante bien. Fue muy entretenido viajar por todos los lugares y los planetas por los que viajamos. Sin embargo, creo y siento que mucha gente se va a llevar alguna decepción cuando estemos viendo todos los temas que tengan que ver con el mulo. Yo creo que la aproximación probablemente no haya sido la correcta, pero me gustaría saber tu opinión y que lo pongas en los comentarios, por favor, sin spoilers. Porque recuerda que hay gente que ve este vídeo sin haber leído la obra de Asimov, sin haber leído nada de Asimov incluso. Así que, por favor, si vas a comentar algo sobre el mulo, que sea algo que no spoilee lo que vaya a suceder más adelante, por más que ya hemos visto que hay cosas que han tomado otro camino. Gracias por ver este vídeo hasta aquí. Recuerda suscribirte si quieres seguir viendo contenido de este canal. Si es así, nos vemos en el próximo vídeo. Chau, 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 chau. Chau. Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Ozymandias.